En virtud de lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 25 del Reglamento Interior y Debates, vamos a solicitar la urgencia reglamentaria para su inclusión en el orden del día de esta sesión. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con incluir y darle urgencia parlamentaria a la comunicación de la magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto de la cuenta.